Si en Colombia hay Uber carros, aquí hay Uber Boat. Hola amigos y amigas, el día de hoy los saludamos desde la ciudad de Londres. Es nuestro primer día acá en la capital de Inglaterra. Ayer llegamos en nuestro vuelo de KLM desde la ciudad de Bogotá y vamos a ver que nos encontramos por las calles de esta maravillosa ciudad. Estoy aquí con mi mamá y con mi esposa Paula. Nuestra primera parada será cerca a la Torre del Reloj, cerca del Big Ben para sacarnos algunas fotos y después estaremos visitando el Palacio de Buckingham. Y bueno, para llegar a nuestro destino lo primero que tenemos que hacer es tomar el tren con la tarjeta Oyster. Esta tarjeta se puede comprar en cualquier estación y puedes recargarla con tu tarjeta de crédito. Nosotros ya la compramos y vamos a ingresar aquí a la estación que se llama Shepard's Bush. Aquí estamos. Esta que ustedes pueden ver aquí es la estación. Entonces vamos a cruzar y vamos a tomar el tren que nos va a llevar hacia el Big Ben. Ya nos encontramos en la estación del tren. Estamos esperando que llegue la línea... ¿En cuánto tiempo llega? Tres minutos. Esa es la línea que estamos esperando. Llegamos a una estación que se llama Baker Street y ahí agarramos otro tren para continuar nuestro camino hacia el Big Ben. Bueno, estamos buscando la Jubilee Line, así es que se llama la ruta que nos va a llevar a nuestro destino. Bueno, aquí estamos bajando porque esta segunda ruta que vamos a tomar es subterránea. Y ya llegamos a la estación Westminster donde terminó el tren. Ahora vamos a salir para ir a buscar el Big Ben y tomarnos la famosa foto. ¿Qué tal la experiencia del tren? Buena, rapidito. Sebastián casi nos deja. Eso se bajó y nos dejó adentro del tren y nosotros corre. Que no están pendientes. Yo les dije, la estación es tal y no se bajaron. Bien, ya salimos de nuestro tren en la estación Westminster y miren lo que tenemos acá. El famoso Big Ben. ¿Dónde estamos? En el barrio. En el barrio. Vamos a ir a buscar una buena cabina telefónica para sacarnos una foto bonita. Y son las que están justo aquí. Ya les vamos a mostrar. La foto más bonita es la que queda en este teléfono de acá. La que siempre sale en Instagram. Y pues bueno, vamos a tomarnos la foto a ver qué tal queda. Ya empezó a salir el sol acá en Londres y ya nos terminamos la foto en el famosísimo lugar del teléfono rojo. Se llaman los teléfonos K2 y al ladito está el Big Ben. Ya se empezó a hacer la fila. Vinimos bastante temprano. Estábamos acá a eso de las ocho de la mañana, pienso yo. Y ya nos tomamos las fotos. ¿Qué tal quedaron las fotos? ¿Sí quedaron bonitas? Sí, quedaron bien bonitas. Nos subamos un montón. Parece un foto para postal. Para el recuerdo. ¿A dónde vamos a caminar ahorita? Vamos para el cambio de guardia. En donde la reina. Al palacio de Buckingham. Al palacio de Buckingham. Vamos para finalizar en el palacio de Buckingham. Sacarnos algunas fotos. Ver qué más podemos hacer. Y luego de eso regresaremos a este punto para tomarnos fotos en el London Eye. También tenemos pendiente la entrada del acuario. También tenemos pendiente la entrada al crucero por el río Támesis. Y ya nos encontramos en el palacio de Buckingham. Estamos justo al frente para presenciar el cambio de guardia. Por acá, por esta calle, es que pasan los guardias en formación. Por acá, por acá, ya nos vemos en el palacio. Y bueno, ya terminamos de ver el cambio de guardia Acá en el paralelazo de Buckingham Amor, ¿qué te pareció? Muy chévere, muy bonito Los caballos ¿Qué fue lo más bonito? Los guardas y los caballos La música también estuvo muy buena La música, está de Lady Gaga Ah, también tuvimos un conciertazo ahí de Lady Gaga Y bueno, ya nos despedimos del Palacio de Buckingham Una bonita experiencia Y muy recomendado para venir, ¿cierto amor? Sí, sí, muy bacano todo Vamos a ver dónde es que está mi madre Y nos vamos a ir para la abadía de Westminster Y justo detrás de mí tenemos la abadía de Westminster Que es donde hacen la coronación del rey de Inglaterra Mi mamá y mi esposa con mucho frío Mi mamá se puso ese plástico porque... No, esta es mi capa Eso no es plástico Esta es mi capa porque está haciendo mucho frío Pero me salvo porque me protege mucho ¿Dónde estamos? La abadía de West... No sé... Westminster Esta es la abadía de Westminster donde coronan a los reyes A la entrada nos dieron esta audioguía Viene en varios idiomas Nosotros ya escogimos el idioma español Así que vamos a empezar la ruta Entonces ya mi mamá y Paola están organizando sus audioguías Con video incluido Para saber por dónde empezamos nuestro recorrido ¡Suscríbete al canal! Ya estamos saliendo de la abadía Y nos encontramos acá con un jardín Que esto parece sacado de la película de Harry Potter Miren ustedes mismos ¿Qué tal les pareció? Hermoso O sea, uno dice... Las personas que hicieron eso La arquitectura es muy avanzada, muy hermosa ¿Qué fue lo que más les gustó de la abadía? Ver esas tumbas de esa gente Esa gente que fue muy importante aquí en Londres Por ejemplo, la tumba de Stephen Hawking Isaac Newton Y en general la visita es interesante Si quieres conocer sobre la cronología de los reyes de Inglaterra Sobre su historia Y si quieres conocer las tumbas de Stephen Hawking Isaac Newton Y Charles Darwin Esas tres tumbas están acá en la abadía de Westminster ¿Quién está? La tumba de la reina Isabel II Esa no está acá Esa está en el castillo de Windsor Que queda a las afueras de Londres Pero sí está la de la reina Isabel I Ahorita vamos a ingresar a esta tienda De recuerditos A ver si nos antojamos de algo Ahora nos encontramos en el puente Westminster Y a mis espaldas tenemos el parlamento De Inglaterra Al lado de su icónica torre Con su campana llamada Big Ben Está haciendo un frío bastante intenso Y está venteando muy fuerte, ¿cierto? Uy sí El viento es impresionante Miren, el vuelo, el vuelo Mucho frío Temblamos, temblamos En nuestro plan de este día Vamos a comer alguito Y tenemos nuestra cita en el acuario Que es el que se encuentra exactamente a mis espaldas Esa torre azul que alcanzan a ver ahí Ese es el acuario Para allá nos vamos a dirigir Caminando por las calles de Londres Por las calles de Londres Aquí vemos el London Eye El bus Muy hermosa la ciudad ¿Cierto amor? Todo muy lindo Caminando por las calles de Londres Hay que traer capita Porque cuando uno nos piensa Está lloviendo Está chispeando Entonces nos mojamos ¿Y allá qué queda? ¿Eso allá qué es? ¿Eso allá qué es? ¿London qué? ¿London qué? ¿Blup? ¿London qué? Y ahora nos vamos a ir para allá arriba Que el London Nada más que no se sabe cómo ya ¿Pero el London qué? ¿London qué? ¿London qué? Ah, London Eye Estamos congelados del frío Y eso que según entró primavera Pero no aparece primavera Ya llegamos al acuario Vamos a hacer el ingreso Y lo primero que nos encontramos Es este tanque lleno de tiburones Esos son los tiburones Y mi mamá ahí Viendo los tiburones Nos continuamos con nuestro recorrido Por el acuario Se llama el Sea Life London La entrada cuesta alrededor de 29 libras Ya entramos al primer espacio del acuario En este momento Estamos en la zona Atlantic Se llama Y ahora vamos a ingresar al túnel Con techo en cristal Para poder apreciar desde abajo el acuario Y va, qué bonita gafas Y va, qué bonita gafas También hay una zona acá en el acuario Y también tienen especies de río Como estos de acá ¡Suscríbete! 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 Y si en Colombia hay Uber carros, aquí hay Uber Boat. Lo que acabaron de ver fue nuestra experiencia en el acuario, en el Sea Life de London. La experiencia es bastante agradable, hay varios espacios, está el bosque lluvioso, está la zona polar donde hay pingüinos, está la zona atlántica, hay otra, una última que es de algas, dedicada a las algas y otra dedicada a las medusas. ¿Y qué tal el acuario? No, una experiencia súper maravillosa, muy bonito todo lo que vimos, en especial los pingüinos, qué emoción ver a esos pingüinos hermosos, como nadaban. Y pues todos los pescados, los tiburones, y la experiencia en... ¿Cómo se llama eso, Moreno? La realidad virtual, también te dan unas gafas de realidad virtual, como si estuvieras... Como que ver tiburones, como si uno estuviera con los tiburones ahí, en vivo. ¿Cierto? Sí, a mí me gustó mucho, le cuento que lo recomiendo, 10 puntos. La realidad virtual, lo juro es que el tiburón me iba a comer. Y los pingüinos, una ternura, todo estuvo muy bonito, muy chévere. Sí, de verdad que lo recomiendo, háganlo porque vale la pena. ¿Ahorita dónde estamos? En el río Tamesi. Río Tamesi, vamos a dar un paseo en un barco, por este río. Lo que nos llamamos en Venecia. O sea, esos paseos hay que hacer. Hay que hacer el acuario, lo que hacen... Sí, estamos aguantando frío, pero vale la pena. Y mira en Londona, qué bella vista. Vea, mira eso. Oh, Dios mío. Vean las bellezas que hay que conocer. Estamos en la terraza del barco. Y ahorita vamos a disfrutar de esta actividad, mientras disfrutamos de estas maravillosas vistas. ¿Quién hace falta para que nos traduzca? Mi papá, mi papá es el traductor número uno. Él, el del bilingüe. El bilingüe se quedó, pero era el traductor número uno. En puro tariñense. ¿Qué está diciendo? Vamos a pasar ya el puente, por debajo del puente. ¡Curren! Este es el puente Westminster. Y ahora miren esta vista. El nuevo palacio de Westminster. El nuevo palacio de Westminster. El nuevo palacio británico. El nuevo palacio británico. Se puede ingresar y ver cómo es un barco de la naval británica. El nuevo palacio de la londonía. El nuevo palacio de la londonía. Desde esa perspectiva tenemos una bonita imagen del puente y a su derecha el Sky Garden. Y a su izquierda, el edificio más alto de Europa Occidental. A mis espaldas tengo el London Eye y hace unos minutos nos bajamos del crucero por el río. Pudimos divisar algunos lugares importantes. Vamos a preguntarle a mi mamá qué tal le pareció el crucero. El crucero fue muy bonito. Conocimos unos puentes que parecen como donde hicieron la película Harry Potter. Muy chévere. Estuvo todo espectacular, amor. Gracias por ser nuestro guía turístico. Sí, excelente día. Rindió, mejor dicho, el día. Y ahorita pues estamos esperando subirnos al London Eye, que también es una belleza. Y también ya tuvimos sesión de fotos aquí en el London Eye. Ah, bueno, aquí en este sector, al frente del London Eye, nos vinimos a esta placita a tomarnos algunas fotos. Estamos esperando que sean las 8 de la noche para poder ingresar. Y estoy esperando a que se haga de noche. Necesitamos que oscurezca porque ya son las 7 y media de la noche y aún no se ha oscurecido. Por lo que veo ya por lo menos encendieron esas luces rosadas. Y bueno, ya estamos en el London Eye. Acabamos de subirnos a esta cabina. Esto no se detiene. Siempre avanza, pero abren las puertas para que las personas puedan ingresar. Tarda 15 minutos en llegar hasta la cima y 15 minutos en bajar. En total son 30 minutos dando una vuelta completa. Tenemos una vista de 360 grados, muy bonita. Así que vamos a aprovechar esta atracción para ver qué podemos ver desde acá. Música y bueno ya estamos regresando al punto de partida ya estamos bajando nuevamente por acá pueden ver los colores venimos venimos desde allá arriba qué tal le ha parecido qué tal amor qué tal le parecen las vistas desde acá arriba con el río ya se terminó el paseo definitivamente ya estamos esperando a que nos abran en las puertas para poder bajar 2 y con la imagen del big ben y el río tamesis a nuestras espaldas nos despedimos de este día y nos vemos en la siguiente parte del vídeo que será el día 2 acá en la ciudad de londres esperamos que les haya gustado y nos vemos luego adiós chao y este es un bonus para el vídeo nos estamos regresando al hotel en el típico bus rojo londinense nos subimos acá al segundo piso esto que ustedes ven acá son las escaleras y estas son las vistas que se tienen acá desde el segundo piso del bus simplemente se debe usar la tarjeta oyster que es esta que tiene paola acá se compra en cualquier estación del metro y tiene un costo de 7 libras la tarjeta más la recarga que tú le haces nosotros recargamos la tarjeta oyster con cuánto con 15 15 libras 15 mil pesos